Ok, quisiera compartir el tema la travesía del resentimiento y para comenzar le digo algunos conceptos y luego un ejemplo y luego entramos a la palabra de Dios la palabra resentimiento, si usted la parte en dos, son dos palabras que forman una re y la segunda, sentimiento alguien resentido es alguien que vuelve a sentir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez el dolor causado por alguien o por algo, se llama resentimiento porque re siento, re que te siento lo mismo todas las veces, decía alguien que el resentimiento es como tomarse un veneno esperando que se muera el otro, pero me lo tomo yo tercero es la famosa fórmula que escuché una vez y que repito siempre de la RR recuerda esa fórmula, la fórmula doble R, recuerdo, reacción ¿cómo sé que estoy resentido? porque cada vez que recuerdo a esa persona que me hizo daño o me la recuerdan, mi reacción siempre es negativa entonces digo cosas que no quiero, hago muecas que se me salen e inmediatamente con eso demuestro que tengo un resentimiento contra alguien y el cuarto punto es que el resentimiento más grande es hacia las personas que mayores expectativas teníamos no es lo mismo que me falle el pulpero de la esquina que no conozco a que me falle mi papá, mi mamá, mis hermanos no es lo mismo que me falle el señor que iba pasando al frente de la casa que me falle alguien en quien he puesto expectativas muy altas no es lo mismo un trapecista que se cae desde 3 metros de altura que otro que se despapaya de 50 metros la historia es diferente entonces acorde a la emoción, acorde a lo que siento por la persona y mis expectativas por la persona así será el tamaño del resentimiento yo quisiera hablar de un personaje de la Biblia que le llamo el super resentido hay muchos en la Biblia, sin embargo he escogido uno de todos es nuestro amigo Jonás ¿recuerda Jonás? quisiera que busque el capítulo 1 vamos a leer todo el capítulo 1 Jonás es fácil de encontrar porque está justamente después de Abdias entonces se encuentra Abdias y ahí a la par está Jonás es un chiste pastoral la Biblia nos cuenta de aquella famosa historia del hombre que se lo tragó un pez grande llamado Jonás el nombre Jonás significa paloma y en este sentido pues no fue ni paloma mensajera ni paloma de la paz fue más bien un zanate porque este hombre salió para otro lado cuando Dios le dijo que fuera a un lugar específico sin embargo vamos a hablar de características del resentimiento mire yo estoy convencido que si mientras enseño a usted le brinca algún nombre en su corazón tiene que hacer algo tiene que hacer algo capítulo 1 versículo 1 del libro de Jonás dice la palabra la palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitay anda ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia aquí encuentro el primer punto maravilloso de la historia de Jonás el resentido o el resentimiento tiene temor de exponerse voy a explicarlo bien dice la palabra del Señor que Dios le da una encomienda a Jonás vaya a donde está que el pueblo de Nínive porque su maldad ha llegado hasta mi estoy convencido pero completamente persuadido de esto cada misión que Dios nos da en la vida cada oportunidad que Dios nos da en la vida no tiene que ver tanto con lo que vayamos a hacer por los que están allá tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con lo que está acá esto quiere decir que la primera misión que Dios nos establece no es ir a rescatar Nínive de la maldad es rescatar nuestro corazón de la maldad ¿por qué creo esto? porque Jonás era un hombre rebelde y Dios lo manda a hablarle a un pueblo que es rebelde Jonás era un hombre sin misericordia y Dios lo manda a hablarle a un pueblo sin misericordia Jonás era un hombre resentido y Dios lo manda a hablarle a un pueblo resentido me da la idea de que lo que Dios quiere en primer lugar es trabajar en el corazón de Jonás y por eso lo manda a un pueblo que es exactamente como él por eso Dios nos pone a nuestro alrededor personas que son complicadas quizás porque son como nosotros por eso es que Dios nos pone a la par gente que son malvados como los de Nínive porque quiere sacar la maldad de nuestro propio corazón en primer lugar Jesucristo lo dijo más sencillo ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no sacas la viga primero que está en el tuyo? personas capaces de señalar la maldad de los demás y no se dan cuenta que la maldad de los demás es pequeña en comparación con la maldad propia yo pregunto ¿qué es más malo? ¿ser malo como los de Nínive o ser desobediente como Jonás? al final de la historia el gran hombre de Dios tenía que trabajar su corazón pero no quería temía exponerse, temía creer que alguien más le podía dañar en todas sus expectativas ve a la gran ciudad de Nínive su maldad ha llegado hasta mí mire yo estoy pero cada vez que leo los versículos entiendo perfectamente que no tengo la capacidad de confrontar a otros y primero no voy delante de Dios a confrontar mi propio corazón primera gran misión del resentido necesita exponerse permitir que otros toquen su vida que otros se metan en su vida quebrar su voluntad quebrar toda la estructura mental que trae de lo contrario no va a avanzar y así estarán como Jonás el problema con la gente resentida es este necesitan sacar su bronca pero como no la sacan con quien deben la sacan con quien no deben y terminan pegando gritos a la esposa, al esposo, a los hijos y la esposa y los hijos diciendo ¿pero qué le pasa? si no es conmigo su historia terminan explotando en algún lugar y siempre con la gente que más aman o lo digo con la gente que más amamos tienen un deseo de venganza como les decía si al otro le va mal yo estaré feliz nada más lejos de la realidad segunda característica del resentimiento está en el versículo 3 de Jonás capítulo 1 verso 3 Jonás se fue pero en dirección a Tarsis para huir del Señor bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor yo le diría los embarcó en realidad en la misión que él llevaba de desobediencia mire el segundo punto y apréndaselo de memoria por favor el resentimiento es una evidencia de que estoy lejos de Dios Jonás dice voy a escapar de Dios mire no se había dado cuenta que estaba a kilómetros de Dios como una persona resentida puede vivir bajo los principios de Dios cuando Dios nos llama a soltar el resentimiento por un lado Dios nos dice no odie y odiamos Dios nos dice no mantenga pensamientos destructivos y mantenemos busque a la persona y pida perdón y le huimos estaba sentado en una silla no en esta iglesia en otra iglesia y hay una situación que viven dos personas de otra iglesia y una de las personas yo estoy frente a la sentado y se cruzaron de frente y justo donde estoy sentado al frente quedaron las dos personas cruzándose sé que han tenido una diferencia hace muy poco sin embargo una de las personas casi que chocan de frente y una miró hacia la izquierda la otra miró hacia la derecha y siguieron caminando era como si nadie estuviera al frente de ellas de las personas estas era como si no existiera nadie literalmente el mensaje que me dieron a mi es voy pasando por aquí nadie viene sigo caminando no en este piso de esta iglesia y yo dije señor luego 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 nos quejamos cuando lleguemos al cielo ya que me decía me decía yo no quiero comprometer mi salvación por una persona Dios guarde yo le decía ¿por qué? me decía sí porque hay un versículo y está en Mateo 6.15 hay que el que no perdona a Dios tampoco a él se imagina uno comprometiendo su salvación solo porque alguien le hizo a uno algo un hombre suéltese de ese alguien vaya tranquilo al cielo y usted llega al cielo señor aquí vengo y el señor asuntos pendientes unos tres no se puede llevar asuntos pendientes al cielo no se puede se arreglan aquí en la tierra son personas que zarpan en el barco de la desobediencia aclaro no el barco del olvido de José José pero si en el barco de la desobediencia la mitad no saben quien es José José que injusticia son personas que huyen del señor lo que les decía viven lejos de Dios primera de Juan 4.20 lo leo para usted si alguien afirma amo a Dios pero tiene un rencor un odio hacia su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ve jamás puede amar a Dios a quien no lo ve sabe que me gusta de estos versículos que Jonás paga un precio por ir a Tarsis Tarsis que daba el doble de distancia de Nínive entonces cuando veo el versículo pienso en esto alguien resentido es alguien que paga el precio de vivir aislado paga el precio de vivir en rencor paga el precio de vivir amargado paga el precio de vivir victimizado y ese es un precio altísimo cuando podemos más bien hacer lo que Dios manda sin pagar estos precios lo interesante es que Jonás era un profeta un hombre de Dios llamado por Dios lleno de resentimiento esto quiere decir que el resentimiento no respeta a nada ni nadie ni cargo ni puesto abarca y llena a quien se lo permita vengo de México y voy a acusar a Jackie mi esposa porque ustedes la ven así medio tranquilita pero no y eran lo que me hace yo vengo de México y si algo aborrezco yo son los desperdicios entonces y si algo ama Jackie es usar mucha luz en la casa porque ella literalmente se afirma en el versículo somos la luz de este mundo entonces la casa evidencia como es su corazón un corazón puro lleno de luz sabe usted a la distancia en mi barrio sabe cual es mi casa es la que alumbra como un arbolito de navidad esa es mi casa Jackie está en la noche y deben estar encendidas las 44 luces de la casa 44 hay 4 pisos oiga una casita tenemos pequeña bonita sin embargo cuando llego voy llegando en el carro bueno en el taxi que venía del aeropuerto venía de México yo espero tener una noche de amor una noche de paz pero donde veo la luz se me deforma el rostro ha cambiado usted en algún momento en un segundo su cara amigable decente atractiva en una cara deformada le ha pasado como que lo metieran en ácido y sale la cara una cosa bueno a mi me pasó me consumo un litro de ácido antes de entrar a la casa veo toda la casa con las luces encendidas no veo un bienvenido mi amor en un rótulo no lo veo si es que el pretexto era quiero decirle que estoy feliz y por eso enciendo las luces mire yo entro a la sala ya aquí me hola mi amor yo le doy un beso choriciado ahora si en medio lado le doy un beso para que se dé cuenta que algo no está bien fío se me guinda la pierna entonces yo sigo caminando con fío en la pierna apagando luces en la sala en el cuarto en el baño toda la casa toda la casa no aguante más y hay momentos en que hay que decir no es cierto porque yo cuando me enojo me enojo hay momentos en que hay que decir algo y dije algo esta casa es la luz y nadie paga nada ya aquí da media vuelta se va para el cuarto pero no se va calladita y dice el versículo en soberbios 4 calladito es más bonito dice la siguiente frase dos puntos ya llegó nunca le haga eso a su esposo nunca nunca eso es pecado de los que la biblia dicen ni perdón tienen o sea nunca sabe sabe que leí cuando ella dijo ya llegó sabe que lee un corazón rechazado en la vida sabe que lee un resentido de profesión sabe que lee no te quiero me estorbas mejor se hubiera quedado allá que pereza el día en que nació sabe que dijo sabe que dijo ella ojalá te muras porque ni siquiera te voy a ir a ver estoy deseando para casarme con otro sabe que dijo ahora usted se ríe porque ha pensado cosas similares cuando le ha pasado cosas similares no es cierto creamos unas historias de horror y que me dijo ella ya llegó si vine a molestar un rato y es cierto no estaba ahí molestando en lugar de abrazar y besar y que dicha y disimuladamente pagó las luces llegué llegué con mala cara y me merecía un ya llegó más o menos me merecía no le voy a dar ánimo después me lo repite me merecía un ya llegó definitivamente pero mi vida mi propia vida mis fantasmas del pasado mis rencores hago que de cada cosa que me pasa sea un monumento a la explosión tercera característica y esta es muy delicada sígame muy de cerquita en esta por favor el resentimiento trae consecuencias negativas verso 4 de Jonás hasta el verso 12 por favor dice la palabra del señor desde el verso 4 al 12 pero el señor quien lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos los marineros aterrados y a fin de alivianar la situación comenzaron a aclamar cada uno a su dios en minúscula y a lanzar al mar lo que había en el barco Jonás en cambio que había bajado al fondo de la nave para acostarse ahora dormía profundamente el capitán del barco se le acerca le dice ¿cómo puedes estar durmiendo? levántate clama a tu dios quizás se fijen nosotros y no perezcamos los marineros por su parte se dijeron unos a otros vamos echemos suertes para averiguar quien tiene la culpa de que nos haya venido este desastre así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás entonces le preguntaron dinos ahora mire este montón de preguntas es cuando cuando uno se enoja con un hijo que por qué hizo eso en qué momento quién lo mandó son preguntas de susto creo yo porque son muchas y muy seguidas quien tiene la culpa de que nos haya venido esto a qué te dedicas de dónde vienes cuál es tu país a qué pueblo perteneces soy hebreo era cierto pero la segunda parte no es cierta y temo al señor no sea jetón oiga quien que teme al señor hace lo contrario de lo que él manda quien que teme al señor sigue cruzando la calle contra aquel que le tiene resentimiento quien que teme al señor sigue odiando aquellos que le han dañado quien que lo teme hace eso es mentira perdón jonás pero es mentira dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme les respondió al oír esto los marineros se aterraron aún más y como sabían que jonás huía del señor pues él mismo se los había contado le dijeron qué es lo que has hecho pero el mar se iba enfureciendo más y más así que le preguntaron qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos tomenme lánceme al mar y el mar dejará de azotarnos le respondió yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta ojo las consecuencias son 10 consecuencias todas violentas la primera una persona resentida atrae las tormentas de dios a su vida y a la gente que está a la par repito una persona en resentimiento la historia no le cae solo a él le cae a él y a los que están a la par es imposible no dañar al que tengo a la par si estoy resentido es imposible número 2 un resentido alimenta el ateísmo dice la biblia que cada uno clamaba a su propio dios porque no encontraban en jonás el dios verdadero y a mi me asusta muchísimo pensar que mis acciones anticristianas logren que los de afuera digan ese siendo cristiano no perdona para que me meto yo en eso si ese siendo cristiano sigue odiando entonces para seguir a dios no hace falta si ese siendo creyente vive en amargura porque le hicieron mucho daño entonces para que seguir a dios sigamos buscando nuestros dioses que delicado que por un resentimiento mucha gente crea que en dios no hay esperanza tercera característica un resentido busca la salida fácil duerme profundamente vive en profunda depresión yo arreglo las cosas no juntándome con nadie sin darse cuenta que así no se arreglan las cosas se empeoran es como no sacar la basura se hace peor un resentido teniendo la solución en las manos no clama a dios los mismos marineros le dicen ¿y por qué no clamas a tu dios? ahora me llama la atención la solución que da jonás ¿cuál fue? tíreme al mar y se acaba todo mire permítame hacerle un paréntesis allí jonás cree que muriendo se acaba el problema él dice tíreme al mar jamás imaginaba que el pececillo ese se lo iba a comer ¿verdad? él dice tíreme al mar para morir ¿por qué no oró? ¿por qué no dijo tomémonos de las manos como el puma ¿verdad? y se incan y claman a dios ¿por qué no oró? no era mejor que tirarse al mar señor ten piedad ten misericordia ¿cuántas opciones tenía? pero buscó la peor porque la gente cree que saliendo de este mundo se acaban los problemas y vuelvo al concepto si usted tiene resentimientos y se muere y no lo resolvió llegará al cielo con ellos y dios te preguntó te preguntará ¿perdonaste a todos? usted bueno más o menos tuviste la oportunidad un par de veces ¿qué vamos a decirle al dios que nos ha perdonado todo? ¿con qué cara llegaremos delante de dios a justificarle? vea señor usted no sabe lo que me hicieron ¿qué cara le vamos a decir? si él lo sabe todo ¿qué le vamos a decir? la muerte no quita el problema del resentimiento lo agrava el problema del resentimiento se trabaja aquí en esta tierra un resentido ojo será descubierto por el mismo dios para motivarle a cambiar echaron suertes y la suerte ¿sobre quién cayó? jonás dios señala y nos pone personas a la par para que evidenciemos nuestro resentimiento y nos pone en situaciones para confrontarnos y empujarnos hacia la pared y terminemos contra la pared diciendo es cierto señor necesito hacer un cambio es dios un resentido reconoce culpa pero no por arrepentimiento sino por remordimiento porque si él se hubiera arrepentido no se tira al agua pide perdón esa es la diferencia entre judas y pedro pedro se arrepintió y lloró y su arrepentimiento lo condujo a seguir a jesús judas se arrepintió en realidad sintió remordimiento y lloró igual pero fue y se mató el remordimiento no produce cambio el arrepentimiento produce un cambio dramático en la vida y una última en el punto 3 la persona resentida está permanentemente ofendida y posiblemente tenga una lista de todo lo que se le debe y anda por la vida con su lista y cada vez que le hablan de alguien veas que él me debe todo esto y luego se la vuelve a echar en el hombro y usted como a mire es que todo lo que me hicieron y luego se la vuelve a echar en el hombro estoy hablando con este amigo ya murió él murió joven estaba en un centro de restauración vivió debajo de un puente por muchos años había estado en la cárcel otros 10 años más adicto a la piedra al crack yo llego a trabajar en este centro de restauración y de tanto en tanto atendía a la gente que estaba interna un día me tocó él lo llamo y le digo chalemos un rato en la oficina él me dice es que usted no me puede entender usted no ha vivido lo que yo he vivido yo para ser empático le cuento un poco de mi historia y que se yo y él después de escucharla me dice es que usted no me puede entender usted no ha vivido lo que yo he vivido yo tengo el derecho de vivir resentido ¿por qué? cuénteme cuando tenía 8 años de edad mi mamá me sacó de la casa me llevó a caminar caminamos bastante luego en el parque en Limón nos sentamos en un pollito charló conmigo un rato luego me dijo ya vengo pasaron dos días yo comencé a llorar la gente pasaba lloré dos días dormí debajo del pollito luego comprendí me abandonó mi mamá a los dos días llegó un hombre se me acercó y me dijo vente a mi casa y me abusó sexualmente por años logré escapar de él ya era adicto terminé en la cárcel he vivido debajo de un puente en los últimos años no me diga que usted me entiende tengo el derecho de vivir resentido ¿qué le respondes? yo no le respondo nada me levanto lloro con él y lo abrazo este hombre cae y llora y llora y va bajando hasta que queda en los pies y sigue llorando y me decía yo no merezco que me abracen tampoco sin embargo gracias hay historias de dolor de resentimiento real y muchos no nos ha pasado ni el 5% ni el 2% ni el 1% de eso y vivimos más amargados que él no se vale debemos dejar atrás lo que debe quedar atrás cuarta característica del resentimiento y esa es una de las más bonitas que hay cuando el resentido acepta su cuota de responsabilidad ocurren milagros dice el verso 14 entonces clamaron al señor oh señor tú que haces lo que quieres no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente así que tomaron a Jonás y ¡juá! lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó al ver esto se apoderó de los marineros un profundo temor al señor a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos perdón por esta lección pero es la más maravillosa de todas tenemos dos maneras de enseñar a la gente que no conoce a Dios o les enseñamos por obedientes y a través de nuestra obediencia enseñamos o les enseñamos por desobedientes mire que el juicio de Dios sobre Jonás trajo arrepentimiento a los marineros las tortas de Jonás sirvieron para que los marineros se volvieran a Dios ahora no es mejor que lo que sirva para que otros se vuelvan a Dios sea nuestra obediencia se lo digo sencillo el castigo de Dios sobre la terquedad del hombre logra que la gente se convierta y la obediencia de un hombre hacia Dios logra que la gente se convierta ¿con cuál de las dos queremos predicar? porque con las dos predicamos entonces al final Jonás va a decir bueno mi vida sirvió y gloria a Dios porque a pesar de la desobediencia mucha gente se convirtió sí pero mojado y vomitado por un pez y asustado y aterrado y escrito en el libro de la historia más importante de la humanidad el libro que ha trascendido los años la vida la palabra de Dios que da el nombre de Jonás y algún día se lo topará en el cielo si deja los resentimientos algún día se lo topará en el cielo y usted verá Jonás bandido desobediente imagínase y Jonás le va a decir pues sí eso fui pero mucha gente vino a Dios por mis torpezas bueno que mucha gente venga a Dios por nuestras obediencias no por los resentimientos no tiene sentido y termino número 5 termino la introducción número 5 no me falta un montón todavía no termino pero verso 17 y en esta me detengo el Señor por su parte dispuso un enorme pez no fue ballena para que se tragara a Jonás quien pasó tres días y tres noches en su vientre esto tipificaba lo que iba a ser Jesús mucho tiempo después con su muerte y resurrección Dios es quien ha permitido nínives en nuestras vidas ciudades malas personas malas no ha querido que nos hagan mal pero luego se aprovecha de la maldad sobre nuestras vidas las que nos han hecho otros y crea historias nuevas en el capítulo 2 está Jonás dentro del vientre del pez y hace una oración si Señor me arrepiento cumpliré los votos que me has hecho dice la Biblia que entonces la ballena fue y lo vomitó y cae Jonás se va se limpia se baña Dios le vuelve a hablar Jonás le dice ahora si ve a la tierra de Nínive entonces se va a la tierra de Nínive se mete en medio de la gente gente van a morir están feos todos van a morir el Señor dijo que todos se fueron como me duele pero todos murieron pecadores como es posible que un hombre del cual Dios hace unos segundos acaba de tener misericordia olvide la misericordia como es posible que a usted y a mi Dios nos ha perdonado ayer mismo un montón de pecados y no somos capaces el pecadillo que cometieron contra nosotros como es posible que hemos sido vomitados del mal literalmente que Dios nos ha rescatado de la pudredumbre y ahora alguien nos hace un mal y no le hablamos como es posible será que ocupamos otra ballena o una piraña que ocupamos necesitamos humildad y quebrar este montón de yo me hicieron daño a mi pobrecita y tico yo que injusticia conmigo hay una frase que decía se el héroe no la víctima de tu historia mire ya me enojé y no se porque capítulo 4 verso 1 Dios perdona Ninive porque Ninive se arrepiente y esto esto choca esto choca mire hay alguien que a usted le haya hecho daño y parece que hace alguien después de que a usted le hizo daño le va mejor que a usted que cólera a mi gente me ha hecho daño y yo miro a través de la ventana y los veo que les va bien y yo digo señor tiene que irles mal para que yo esté bien sin embargo si esa gente después de hacerme daño se arrepintió y tuvo su encuentro con Dios y Dios quiere tener de ellos misericordia quien soy yo para obstaculizar esa misericordia esto es Jonás Dios se arrepiente y le dice a los Ninivitas no traeré mal sobre ustedes porque se han arrepentido les haré bien y mire la reacción de Jonás Jonás Japer mire la reacción de Jonás no Robert no es así capítulo 4 verso 1 pero esto disgustó mucho a Jonás que Dios haya tenido misericordia y lo hizo enfurecerse así que oró al Señor de esta manera ojo en la forma oh Señor no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra por eso me anticipé a huir a Tarsis pues bien sabía que eres bondadoso compasivo lento para la ira lleno de amor que cambias de parecer que no destruyes así que ahora te suplico que me quites la vida prefiero morir que seguir viviendo que frasecilla verdad seguro si está muerto no está vivo parece al chavo cuando dijo antes muerto que perder la vida es una frase de esas raras prefiero morir que seguir viviendo madure crezca de una vez por todas rompa el cascarón y crezca por Dios tiene que haber un punto en nuestra vida donde maduremos y comprendamos que cualquiera mala acción que otros hayan cometido sobre nosotros nosotros elevado a la 30 la hemos cometido contra Dios crezcamos avancemos sobre el camino bajémonos del barco del resentimiento sabe el resentido tiene un compañero inseparable el rechazo son amigos caminan juntos y al final un resentimiento contra un ser humano termina siendo un resentimiento contra Dios para que si usted sabía que ese pueblo se iba a arrepentir me manda a mi a quedar mal como profeta Adán para que si usted sabía que esa mujer me iba a salir mala me la da como esposa no es cierto José pudo haber dicho para que si usted sabía que mis hermanos me iban a vender me manda a llevarle comida a ellos David pudo haber dicho para que si usted sabía que esta vez se baña sin ropa porque no la bañaron con ropa así no peco al final un resentimiento contra alguien termina siendo un resentimiento contra Dios le digo porque no tenemos lucha contra seres humanos no es contra personas nuestra bronca es contra poderes principados potestades de las tinieblas no era contra otro ser humano desde el momento en que un ser humano ocupa el lugar del diablo estamos mal consecuencias de un corazón resentido afecta su rumbo en la vida Dios lo manda para el norte se va para el sur afecta su capacidad de crecer espiritualmente mientras otros siguen creciendo el duerme afecta con sus decisiones su vida y la vida de otras personas afecta su propia vida matenme a mi afecta su relación con Dios en el verso 4 del capítulo 2 dice y yo pensé que Dios me había expulsado de su presencia afecta sus emociones y entramos en carruseles emocionales yo sé que hay tipos y tipos de resentimiento cuando estuve en dos pinos había un hombre grande de barba me caía mal ¿por qué me caía mal? porque me caía mal ¿a usted no le ha caído mal gente porque le cae mal gente? sin una sola razón usted es que la cara es que el modito que tiene es que cuando habla nos cae mal gente que no hace click Jackie llama a eso que tienen un perfume que no es grato a nuestro olfato Jackie es una mujer sabia solo lo de la luz no ¿sabe? y este hombre pasaba siempre alrededor de la oficina y nos veíamos feo todo el tiempo hasta que un día nos tocó jugar juntos un partido de fútbol sala donde yo era muy bueno para la gloria de Dios en el partido estaba en contra era la oficina de él contra la mía y llegó un momento donde yo lo marqué a él y sacamos chispas ¡cuá! ¡pum! ¡paz! ¡pua! todo sonó ¡clá! yo quedé en el suelo él también y nos levantamos y literalmente nos cuadramos todo el mundo se metió no, yo suélteme que lo mato decía esas locuras que nos dan Dios guarde lo soltaran a uno porque nos matan ¿verdad? suélteme casi que uno se va haciendo solo para atrás suélteme los que no sabemos pelear somos pura paja oiga sin embargo ahí nos cuadramos nos quitan pero yo tenía que verlo todo el tiempo en la oficina yo salía él salía y yo me devolvía o él se devolvía era un odio espantoso fíjense que en ese mismo tiempo le entrego mi vida a Jesús que torta porque hay que hacer lo que la Biblia enseña entonces yo entiendo y hago la lista de la gente que me debe algo él era uno y comienzo a buscarlos cruzo la oficina toco su puerta y le digo podemos hablar y él se levanta como un gallito fino y saca todas las plumas y sale de la oficina ¿qué querés? y yo le dije mira le entregué mi vida a Jesús quisiera pedirte perdón por lo que pasó aquella vez yo quiero hacer las cosas bien soy muy inmaduro y me falta crecer él se me queda viendo y me dice mira eso de Jesús no importa pero me impresiona que vos pidas perdón bueno es para que vea que Dios no, no lo de Dios no lo meta pero me impresiona que si quieres no contemplarlo no hay problema yo te pido perdón porque él me ha perdonado a mí entonces me abrazó y me dice ¿sabe qué, mae? que tú andes, mae ¿sabes qué bonito? y yo le dije bueno, pura vida, mae entonces me fui para mi oficina ¿sabe? eso es fácil hay resentimientos que son sencillos le digo a uno que no ha sido tan sencillo mi papá les conté que vino acá hace seis meses se paró por allí me esperó al final del culto yo bajé él ha sido intermitente lo conocí a los once luego apareció a los dieciséis luego a los veintisiete luego a los treinta y dos y ahora esa es mi relación con él y siempre en el E1 tristemente yo me bajo y lo veo ¿cómo estás? y me hace la pregunta ¿cómo te va? o más bien me dice veo que te ha ido bien yo he preparado un discurso para decírselo hace años pero cuando usted está adelante ya el discurso no sale no sale yo quisiera otro discurso quisiera decirle ahora sí ahora sí quiere ser papá sin embargo las únicas palabras que le dije fueron sí, me ha ido bien sin usted y quiero que sepa que tenías que estar sí hizo falta pero Dios ha suplido sus carencias sí hizo falta Jackie me enseñó un video de Will Smith cuando Will Smith el actor de películas trabajaba en el príncipe del rap ¿se acuerda de esa serie? de Bel Air en esa serie era una serie cómica sin embargo esta escena no es cómica el papá de Will Smith otro padre que abandona no está quedan de verse simplemente se despide y le dicen me voy y está en la escena que hace él de esa ausencia de papá sus palabras fue era mi discurso exacto calcado fue mi final al final sus palabras sin embargo que momento maravilloso tuvo él para sacarse la bronca para llorar y para decir a pesar de lo que he vivido Dios tiene un plan conmigo maravilloso quisiera aplicarlo de esa manera si tenemos el video por favor Robert me ayudas apagando las luces por favor gracias lo lamento Will creo que fue lo mejor para mí Will no está mal si te enojas ¿por qué debería estar enojado? por lo menos se despidió esta vez quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo lo lamento si hubiera algo que yo pueda hacer no no puedes hacer nada tío ya no es como cuando tenía 5 años ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá ¿cuándo va a venir papá? ya no lo necesito nunca me enseñó cómo encestar el balón pero aprendí ¿no? soy buen basquetbolista ¿no es cierto? sí tuve mi primera novia sin él ¿cierto? aprendí a conducir a rasurarme y a luchar sin él pasé 14 años de cumpleaños sin él nunca me envió ni una tarjeta sin... no me hizo falta ni me hará Will ¿sabes una cosa tío? pasaré la universidad sin él tendré un gran trabajo me casaré con una linda chica tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos ¿cómo es posible que no me quieran? cuando escuchaba la historia ¿sabes una cosa? me casaré sin él me casé sin él tendré hijos maravillosos sin él ahí están mis hijos maravillosos tendré un gran trabajo aquí estoy momentos de momentos no quisiera como gritarle a la vida el daño que me hicieron hay unos que no lo gritarán lo gritarán aquí adentro el alma lo gritará repito soluciones no quiero comprometer mi salvación por un resentimiento el mayor obstáculo para cumplir el plan de Dios al final soy yo mismo decía la televisión una serie hay personas que viven en mi mente sin siquiera pagar renta póngase de pie póngase de pie puedo invitar a cerrar sus ojos quiero que sepa algo todos tenemos casi todos resentimiento contra alguien contra Dios contra uno mismo y yo sé hoy que mientras yo enseñaba a usted venía a su mente alguien ese alguien es ese alguien es señor hoy a la luz de tu palabra y bajo la bandera de la verdad queremos pedir perdón perdón por guardar en nuestro corazón tanta historia sé que duele duele no nacimos para recibir tantos golpes en la vida y soportar no nacimos para estar sin papá sin mamá sin hermanos sin familia no nacimos para vivir solos pero no quiero estar montado más en este barco del dolor no quiero estar montado más en este barco de la amargura yo creo que hay un camino diferente hay un camino nuevo y hoy queremos primero dar gracias por que nos has perdonado y con ese mismo perdón queremos tirarlo hacia adelante y perdonar muchos de aquí nos sentimos dolidos con gente que también se siente dolida con nosotros porque cuando nos llamamos víctimas de una historia sin darnos cuenta en algunos casos hemos sido también victimarios y en muchos casos señor nosotros mismos nos sentimos mal sin darnos cuenta que hemos hecho a veces más mal de aquello que sentimos si es como usted esta enseñanza puede levantar su mano al cielo cierre su puño y ahí en su puño lleve el nombre de la persona o de las personas lleve el nombre del que faltó de quien se fue sin pedir permiso lleve el nombre de aquel o aquella que tenía que estar y falló señor en el nombre de Jesús en estos puños cerrados presentamos ante ti la historia que sabes quisiéramos gritar como este actor quisiéramos decir a los cuatro vientos si me dolió el alma no tenían por qué golpearme no tenían por qué dañarme tenía que estar allí pero hoy quiero poner esto en tu mano señor porque la mía es muy pequeña para cargarlo porque la mía no puede cargarlo señor en el nombre de Jesús le pongo nombre a la historia te pido que me ayudes vamos a cantarle esta canción a Dios y mientras la cantamos damos gracias por lo que él hace y gracias por lo que está haciendo en nuestras vidas me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora mi canción podrías por favor levantar tus dos manos al cielo y le decimos al señor juntos yo te doy gracias 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 mi señor Jesús gracias 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 señor gracias mi señor Jesús gracias por tu perdón gracias porque has tenido en mi misericordia y dame la fuerza la sabiduría para dejar atrás lo que deba dejar atrás para enfocarme en lo que sigue y aceptar lo que no tuve señor dame la sabiduría del cielo para avanzar en la vida y que esto no me obstaculice en mi camino quiero llegar libre delante de ti señor ya lo que me hicieron o dejaron de hacer ya no puedo hacer nada con eso pero si puedo con lo que sigue en mi vida en el nombre de Jesús acepto bajarme de este barco y hacer tu voluntad enseñame el camino podría por favor si lo tiene a bien orar por quien tiene a la par tal vez ni orar solamente abrazarle allí quédese un segundo allí no más ve que el amor de Dios fluya en su vida que que esta presencia de Dios que está acá le abrace y supla lo que ha faltado permita que Dios sea quien sacie quien llene quien devuelva la vida otra vez de lo que se había quedado sin vida ve que a través de sus manos que el Señor pueda restaurar la historia de la vida el Señor guarda a este hermano a esta hermana en completa paz que tu gracia le cubra que tu favor le llene que seas tu marido a la mujer sola padre al hijo abandonado amigo al que vive en soledad que seas tu cariño y comprensión al incomprendido que seas tu perdón y amor al que carece de ella que seas tu esperanza Señor a la tierra seca y arida que sea tu palabra viva y fuego que transforme nuestras vidas gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús gracias 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 mi Señor Jesús terminamos en esta mañana dándote gracias a ti y con el compromiso de hacer lo que tengamos que hacer en el nombre de Jesús Amén Que la paz de Cristo esté con todos ustedes Amén Amén Amén